Nos ha llegado a la pantalla, vamos a abrirla a ver cómo llega. Perfecto, un poquito más grande, la VRS y la vamos a montar ahora mismo. Bueno, pues aquí tenemos la pantalla VRS que nos acaba de llegar, es 14 centímetros más alta y al final me he decantado por esta pantalla después de ver algún que otro vídeo y leer sobre ella porque al final cuando va a sentar la moto pues no tiene el problema que por lo visto tiene la Puig, que al final te queda, que o miras por arriba o miras por abajo o te queda en la mitad, ¿vale? Esta es la posición más alta que es la que yo lo quiero para protegerme, pues yo normalmente la pantalla aquí en ciudad la suelo llevar abajo, ¿vale? Que abajo pues quedaría en la última, en la primera posición de esta manera, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es pues montarla y ya está porque esto tampoco tiene nada, tiene ahí cuatro torteños ales y es ligeramente más ancha, con lo cual me imagino yo que te protegerá bastante mejor porque cuando te metes bastantes kilómetros por carretera como hemos hecho nosotros ahora en este último viaje, la verdad que se agradece que tengas un poquito más de compra. Pues nada, vamos a proceder a montarla, a ver qué tal. Ya está montada la pantalla, lo único que me da cuenta es que en la primera posición, pues como es tan larga, al final una vez montada toca un poco el cristal aquí en esta zona, en la zona del puente kilómetros, pero no, me imagino yo que no hay ningún problema porque haciendo evitar vibraciones con un poquito de cinta esta de anticondensación, se la pondré aquí y fuera, la pondré por dentro y ya está y pegará la cinta, que esta cinta es la que le pongo yo para que las paletas no me hagan polvo los laterales. Así que no creo que tenga mayor problema, no la he apretado mucho porque lo quería probar antes de montarla y ahora veré, le pondré ya digo el trocito ese ahí, de la cinta esta y fuera. Y estaría ya solucionado. Vamos a poner eso un poquito más arriba, porque yo creo que va a ser un pelín más arriba, que es donde roza. Yo creo que va a proteger bastante más. Vale, eso ya evitaría las vibraciones y fuera, y prácticamente no se nota porque además es negro. Así quedaría la pantalla y si la subo en esta otra posición. Si voy erguido, pues sigo viendo, la verdad que yo sigo viendo por encima de la pantalla, pero cuando voy más o menos en esta posición, que voy relajado, que ya cuando llevo unos kilómetros que te colocas ahí, pues te metes dentro de la pantalla y ya está. Pues aquí estamos probando la pantalla, ya montada en la moto. Vamos a probarla primero en posición baja, a ver... Suba un poquito porque tengo que llevarla a que le elijen el embrague. La pantalla de momento, a ver... De momento hace un ruido ahí más raro que la hostia, ¿sabes? Vamos a ver... Vamos a subirla un golpetacino, a ver qué tal. Estamos en la segunda posición. Vamos a subirla. Tercera posición. Vamos a probar la tercera posición. Aquí sigo viendo por encima de la pantalla y voy a ver en la última pantalla, a ver qué tal. Que se supone que es la que ya veo por debajo. Aquí veo... Bueno, veo a mitad, por debajo. Así que voy a ver, a ver qué tal. A ver qué tal quita el aire. Aquí se protege bastante. Puedo mirar por arriba. Si me quedo erguido. Y si me queda bajo, pues... Notaría menos viento. Voy a sacar la autovía, a ver qué tal. Y ya ve cómo protege... En la última posición. Ahora me pararé. Y probaré porque... Te mete un ruido raro cuando está abajo. Que ya no sé si es del mismo cristal. Aquí no lo hace. Pero... En la posición de abajo del tos sí te mete un ruido raro. Voy a volverla a bajar a la primera posición. Y a ver qué tal suena ahí. Bueno, claro, ahí... Ahí te genera un ruido. Pero no te provoca turbulencia. Simplemente es un silbido y ya está. En la posición más baja. Te hace un ruido ahí cuando bajas a 50, 60. Pero a mí lo que me interesa, sobre todo, cómo funciona para cuando hago viaje. Porque yo cuando la uso en ciudad, la llevo siempre baja. Y luego cuando salga carretera o un viaje, es cuando me apetece llevarla alta. Que es cuando te metes realmente a la paliza. Yo para el día a día siempre la llevo en esta posición. Tienes ahí un ruido, un ligero silbido. No sé si lo escucháis. Que no sé si el resto de pantallas la hará. Y ahora pues ya te digo. Ahora vamos a cambiarla otra vez. La vamos a poner arriba porque vamos a salir a autovía. Y a ver qué tal. Y la vamos a probar ya metiéndole un poquito de jarilla. Que es para lo que está. ¡Vamos! A ver si realmente quita bien el aire. La vamos allá. De momento en los hombros pues casi que no noto nada. Y la verdad que sí que protege bastante más. Ya en carretera sí es cómoda. Vamos a bajar un poquito. Si subo la cabeza pues me da un poquito de aire. Pero cuando me coloco aquí debajo voy bastante cubierto. Que es la idea, ¿no? Es un poco cubierto. Cuando vas en carretera. Y que no te vuelva loco el tema del sonido. Que es lo más jodido. Cuando llevas un montón de horas. Y te vuelve loco el sonido. Si subo ahí pues sí. A lo mejor me saca un poco. Pero aquí ahora va bien. Luego miraré si está bien apretada porque veo que vibra mucho. Estoy viendo que vibra mucho. Entonces luego miraré si está bien apretada. La vamos a probar ahora un poquito más bajo. En principio va a ver que está bien. La vamos a probar en la tercera posición a ver que tal va. Que aquí miraría por encima de la pantalla. Completamente por encima de la pantalla. Aquí ya empieza a oír el ruido que te monta el aire en el casco que es el que te vuelve medio loco. Pero aún así te quita sobre todo aire de los hombres. De los hombres te quita bastante aire. Porque es más ancha arriba. Así que... La probaremos. Esta posición no es incómoda. Esta es lo único que te hace mucho, mucho ruido. Haría mucho ruido. Que es lo que precisamente no quiero. Lo que quiero es quitarme ese ruido que te vuelve talumba cuando vas de viaje. La otra también quiero recordar que también arriba también vibra, ¿sabes? Y suena. Entonces sobre todo lo que quiero es quitarme el ruido. Seguimos. Bueno, la verdad es que no se oye ningún ruido extraño. Que sea diferente a los que normalmente se suelen escuchar en la moto de esta manera. Ahora le vamos a subir un numerito. Porque aquí suena el cajón. Y suena... Vamos a ver. Le vamos a subir un punto. Que no toque la pantalla. A ver si suena o no. Vale, aquí no tocaría. Lo que suena es el cajón de atrás. La moto en sí no suena. No pega. Y bueno, y vamos a ver ahora. La verdad es que esta moto te sorprende por este tipo de pistas así. Como va de bien. Le quita el control de tracción. Y va de puñetera. Luego habrá que ver otra cuestión es ver el tema de consumo. A ver como... Como está. Pues esto ha sido todo sobre la pantalla VRS. Y así es como le queda. Y esto ha sido todo. Y así es como... Y así es como... Así es como creímos eso. Y así es como creímos quesy a hablarог丝 que es un kartón. Y así es comoABY. Y así es como te escuchar algún cartón. Y así es como me refiero. Y así es como... Y así también las velo se puede. Y así pero de la parte de las n 환 suburbanas, que no te spielen que Target. Y así más Community House, Instituto Sonia yCS bien teole con el transportador de Gracias.